Desde la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Pensiones en Colombia ha sufrido grandes reformas. Entre ellas, con el Acto Legislativo 01 de 2005, se crearon los BEPS, Beneficios Económicos Periódicos. ¿Qué son los beneficios económicos periódicos? No es una pensión, es una protección para la vejez. ¿Qué generaría esa protección para la vejez? Un autoahorro. ¿Qué es ese autoahorro? Una persona que haya cotizado para pensiones en su vida, pero que no logró obtener la pensión al momento de cumplir la edad, 62 años los hombres, 57 años las mujeres, hoy en día puede llevar los dineros que hubiera cotizado a Colpensiones, que Colpensiones es el administrador de los BEPS. Una vez tenga ese ahorro y siga ahorrando, esos ahorros puede continuarlos desde 5 mil pesos en adelante, con esos 5 mil pesos el gobierno le subsidia un 20%, siendo un ahorro de 6 mil pesos en general. Ese ahorro al año, hoy en el 2017, no puede ser superior a 990 mil pesos. ¿Será una protección efectiva para la vejez? Los BEPS, yo pienso que no. ¿Por qué no sería esa protección para la vejez? Si nos fuéramos al 2017, esos 990 mil pesos divididos en 12 meses al año, no da más de 168 mil pesos. Cada dos meses que es el auxilio que se le daría a una persona ya en su última etapa, siendo la vejez que no tendría forma de subsistir. ¿Cómo subsiste una persona de 70 años o más con 168 mil pesos cada dos meses? Imposible. Si las personas con la vejez antes necesitan más medios suficientes para medicamentos, para subsistir, para alimento, para medicinas, entre otros. Por lo tanto, a nuestro juicio, los BEPS no es una protección para la vejez, en principio tampoco es una pensión y estaría muy por debajo del salario mínimo legal mensual vigente, que es el que mínimamente da las condiciones para sobrevivir ya en la última etapa de su vida cuando ya no puede producir. Ni tiene forma de trabajar y muchas veces tampoco tiene familia que le colabore ni que le ayude para esa última etapa de su vida si está enfermo, si está en condiciones imposibles de subsistir por sí mismo o de trabajar.